En Villa Huidobro se iniciaron actuaciones sumariales en virtud de la denuncia que formulara a una vecina de esa localidad. Dado que en circunstancias que festejaba Nochebuena y Navidad, esta había tenido una discusión con su expareja, de la cual estaba separada hacia un mes y siete días. Ellos decidieron, al tener un hijo en común, decidieron pasar la Nochebuena y Navidad juntos. Y bueno, ya llegada las cero horas del día 25, protagonizan una fuerte discusión. Fue agredida físicamente por el masculino. Y bueno, la señora tiene una hija de 14 años de edad que intercede para que no siguiesen peleando. Y el hombre toma una cuchilla que estaba sobre la heladera y le produce un corte a la menor en la cara, lo cual derivó de ser trasladada hasta el hospital. Allí, bueno, le hicieron las curaciones y le hicieron siete puntos. De hecho, por suerte está fuera de peligro la menor. ¿Esta persona se encuentra detenida? No, no está detenida. Sí tomó intervención en la fiscalía y de hecho, bueno, se están siguiendo las directivas y con conocimiento de ellos, obviamente, le van a hacer las correspondientes actuaciones sumariales. En Huincar, Nancó, tenemos registrados contravencionales en virtud al bailable que se hizo en el salón de Nelson. Fueron trasladados dos personas en primer lugar por protagonizar escándalos dentro del local bailable, resultando de ser una de ellas mayor de edad y la otra menor. La mayor de edad, bueno, quedó alojada a disposición de un juez de falta de primera instancia y la menor fue entregada a su padre. Después, ya finalizado el evento, en circunstancia en que el personal policial que cumplía servicio adicional procedía al desalojo de tal lugar, bueno, protagoniza un incidente con una persona que hacía caso omiso a la solicitud de que se retirase, por lo cual, bueno, al momento de su aprehensión, porque daba para eso, fueron interceptados del personal policial por otra persona, la cual resultó ser familiar de la persona que en primer lugar protagonizara dicho incidente. Bueno, fueron trasladados a la sede policial y quedaron alojadas a disposición de un juez de falta de primera instancia, las cuales, a posteriori, recuperaron su libertad. ¿Algo más que haya sucedido en el departamento en estos días? En Jovita se hicieron actuaciones sumariales en virtud a que el personal policial que cumplió el servicio adicional en la confitería bailable en Roku, trasladaron a dos personas que habían protagonizado un incidente dentro del boliche bailable, los cuales quedaron alojados a disposición del juez de falta de primera instancia. Un hecho similar ocurrió también en Villa Valeria, por escándalos y desórdenes en la vía pública. Después, aquí en nuestra ciudad, se iniciaron actuaciones sumariales por una denuncia que formularon un vecino de calle Francia, mayor de 62 años de edad, en el día de la víspera, haciendo error de las 20 y 30, cuando se encontraba sentado en la vereda del domicilio de su vecina, se le apersonó un vecino que había enfrente y, sin mediar palabras, le propinó un golpe de puño en el mentón, lo que le hizo a que, bueno, lo lesionara y rompiera la silla en la cual estaba sentado. De acuerdo a los dichos del denunciante, él supone que puede ser porque, en más de una oportunidad, le ha arrestado a sus hijos de que, bueno, juegan al fútbol delante de su domicilio y, bueno, lo molesta una persona mayor. Bueno, no es buena la reacción que ha tenido esta persona.